probando probando está bueno vamos a darle caña porque hoy por lo visto ha llovido en el pueblo que está justo detrás de molón no la puebla hay que hago le doy arzón ahora que está cargada bueno luego le di arzón entonces ha llovido no y yo dejé a noche al final hice el movimiento muy sutil poquita cosa pero era para para que se crease como 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 un abanico de energía no así para el que se crease un abanico y que fluyese algo de energía pero aquí están los desgraciados esto con los radares esto y pura frecuencia a pura frecuencia ya no le hace falta ni químico aunque hace dos días creo que fue fue cuando dejaron de tirar químicos estuvieron tres días tirando químicos no pero hoy por ejemplo y no he visto yo nada de químicos tampoco estaba en la calle está metido en la nave no no salió hasta que hasta que era de noche ya pero sí que vi cuando me fui al curro veía en morón encima de morón unas cuantas de nubes y luego voy a marcar más o menos debería haber marcado antes bueno más o menos entonces por esta zona de aquí por esta vez espérate que yo piense no por esta zona de aquí por el sur se veía algunas nubes no y digo hostia claro y yo me fui al curro y dejé el motor lo dejé encendido otra vez con el temporizado digo algo va a crear de nubes no porque ya más o menos por la mañana había por aquí por el sur había no era al este había una interferometría o sea era una nube pero que la habían reventado y se veía la interferometría no era una poca de onda y van hacia el norte y fue yo iba para allá sacando los perros y cuando venía para atrás ya ya estaba reventado ya no había ni una nube lo que sí se veía por aquí una hilera de nubes entonces digo pues hoy cuando me vaya al curro dejó el motor andando con el temporizado y a ver por lo menos que les de dolor dolores de cabeza no el problema es que van a emitir 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 son frecuencias que nos están perjudicando pero bueno que es que le vamos a hacer de que están acicopatados perdidos que más iba a decir a ver llovió por lo visto me dieron mis compañeros yo tú has hecho algo con él con el club bate hoy con el viso es de con eso no con eso no ellos no dicen club bate porque esta gente son de la otra fábrica no que no he hablado yo tanto con ellos de los temas esto no entonces pero sí conocen mucho mi canal y demás me siguen y le gustan los temas esto aunque luego cuando se juntan todos se vuelven locos se vuelven psicópatas perdidos y son de estos ciegos que se choca con la pared y no ven que hay una pared delante no pero por lo menos alguno esa cuenta que eso es lo que me alegra a mí entonces me dice uno y yo ha llovido en la puebla y digo ah vale guay guay pero aquí aquí nada de nada de nada no aquí no sé tampoco había salido a la calle bueno total que ya me lia a pensar a pensar y digo cuando salga voy a mirar los radares a ver cómo han empujado porque la puebla está detrás no muy lejos a uno 40 minutos que dice que 30 minutos o menos 30 minutos menos de de molón no entonces claro empujan y en las partes de los alrededores donde más más nubes van a ver siempre o donde mayo va a llover o lo que sea no pero estaba ha sido cerquita no ha sido cerquita bocotas veces más lejos bueno total no me un poco más le doy al play con si no me dio a charla y me quedo solo ahí venga espérate yo estoy ahí más o menos no entonces fue a las dos a las 11 y media cuando encendí pero claro aquí va a salir desde la una entonces ya había aquí alguna nube esto fiaros como la han desviado no lo que he visto le dio al play wow wow que velocidad bueno se ha normalizado pero mira veis 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 mira mira qué locura qué locura qué locura es que no sé de qué manera tengo el temporizador aquí en esta puede ser que sea donde están más más botones pulsados o sea tiene unos botoncitos cuando los pulsa ahí arranca el motor y cuando llega a los que no están pulsados pues se apaga el motor otra vez tengo dos o tres sin pulsar y luego dos o tres pulsados o cuatro o cinco o uno o dos comprendéis lo tengo toda la rueda así entonces voy moviendo la rueda para que no cojan la frecuencia del tirón no y por lo menos que les cueste trabajo pero a mí la vez que una barbaridad que una vez una barbaridad mira voy a marcamorón a ver aquí os voy a decir dónde hay pero aquí la puebla de marxena a ver marxena la puebla aquí aquí ha llovido aquí por lo visto llovido de aquí de lo que empujan y empujan desde 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 faro empujan y claro sale la energía como como por aquí también emite creen emiten crean como una especie de hueco y expulsan la energía hacia afuera no entonces empujan y arrastran la energía y arrastran la energía por aquí no entendéis entonces la puebla está por aquí más o menos creo que era y entonces fue de los de los alrededores hace acumulado por ahí porque ahí tiene que haber algún radar potente o algo fuerte que se haga como de freno frena un poco la energía esa no es que lo frena queriendo sino que sin querer cree como una especie de fuerza no donde se acumula un poco la energía y crezcan nubes y luego comien siguen con el arrastre y ya arrastran la energía desaparece las nubes comprendeis venga le doy al play para verlo desde cerca por para ver los rayos pero te lo voy a dar así mira 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 como veis como salir como para derecha y ahora empiezan pipipi chira mira colega qué barbaridad eh que barbaridad ese gordo ese gordo está por encima de morón gordo porque morón hace cuánto te digo yo siete ocho morón de anchura dos morón de dos morones dos ciudades de esta de morón de la frontera mi ciudad más localizado más localizado dos ciudades como morón de la frontera de anchura en el rayo sea que esta barca en tomó los los bicharracos malditos psicópata y este ya cagate que bueno que otras veces lo han hecho aquí no es grande de todas formas si se vea lo mejor antes los de ayer salían gordos también total es que es increíble y e indudable e indudable yo cuando alguien me dice y tú yo digo es que es que son tontos es que son tontos no tienen otra palabra son tontos si no conocen algo no lo van a llegar a ver nunca si no quieren escuchar algo no lo van a llegar a escuchar entonces por muchas tonterías que digan sólo son tonterías comprendéis entonces yo como siempre yo hago así yo pongo un ejemplo no a los que se ponen ya demasiado pesado porque es como que se ponen agresivos porque quieren que te que te cabren no para luego cachondearse etcétera etcétera entonces para lo que se ponen así yo le digo mira tú sabes lo que es el aragán tú sabes lo que es un aragán aragán es como me enseñaron a mí tú sabes lo que es un aragán no a que no no tienen ni puta idea de lo que es un aragán y las tiene en las manos un montón de veces cientos de veces entonces si no sabes lo que no lo puedes ver entonces tú me estás diciendo que yo lo que digo son barbaridades si tú no sabes lo que yo hago pues entonces no vas a saber no lo vas a conocer hasta que no escuche por lo menos un poco y por lo menos pongo un poco de atención y diga hostia es verdad que pensándoselo bien tiene razón en las cosas que dice pero yo le salto con el ejemplo del aragán y le digo un secador del suelo un secador del suelo cuántas veces lo has cogido pues ni siquiera sabía lo que era porque es el nombre es otro nombre como le llaman a eso no pero claro si no lo conoces pues no lo ve y lo ha tenido en las manos un montón de veces pues lo mismo pasa con estos temas si yo digo el que empuja la energía desde huelva por ejemplo a través al morón esto que yo lo estoy yo claro normal dice esto es una barbaridad como un camello pero ellos no han visto esto nunca ellos no ven esto no son capaces de verlo porque aunque tú se lo enseñó lo explique están en querer sacarte a ti de quicio y no en comprender lo que tú haces o lo que o lo que tú le está explicando comprendéis total yo le hago así y yo que yo le corto rollo a quien quiera porque porque no tiene razón en las cosas que dicen y si no tienen razón en las cosas que dicen pues yo me voy a subir encima de ellos sea como sea siempre me voy a subir encima de ellos y con callarme también me estaría subiendo encima de ellos porque porque dicen tontería que luego chocan en una pared podríamos decir no es lo que pasa es que a mí me gusta defenderme porque porque no soy tonto aunque se cree alguna gente que soy tonto no soy tonto y lo tengo que demostrar por desgracia algunas veces tengo que cortarle rollo algunas veces a gente que no me gusta porque son gente buena gente no hace que les gusta el caso donde está que yo lo otro y no me gusta y pero algunas veces hay que poner un poquito en caminito a la gente porque van chocándose con todas las piedras que se van encontrando por el medio pon 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 y luego se creen inteligentes pues es evidente es evidente simplemente es evidente si yo estoy aquí digo que tengo unos aparatos para reparar el clima y que los de amet etcétera etcétera que trabajan para destrozar el clima pues tendrán que atacarle a la gente que tengan aparatos como los que yo tengo no pero si alguien no sabe no comprende que modifican el clima pues todo lo demás es súper complicado explicárselo total me voy a dejar de eso porque yo lo que quería era enseñar esto lo que pasa es que si es bueno decir estas cosas no porque coño que piense la gente un poco que piense un poco no no sólo que tenga respeto hacia los demás sino que piensen un poco porque ellos son perjudicados también el problema es que cuesta trabajo de comprender que nos están perjudicando con tal y cual así que es difícil pero yo nunca paro de nunca lo veo difícil así que siempre voy a seguir defendiendo lo que yo conozco lo que yo conozco no lo que creo que es así lo que yo conozco es lo que defiendo no lo que creo que hace lo que creo que hace lo digo digo mira yo creo que esto es así y lo digo pero no lo impongo ahora lo que yo conozco ahí puede imponer porque puedo decir esto funciona así y es así y da igual lo que tú me digas porque funciona así porque yo ya lo conozco lo he probado lo que funciona lo he visto llevo muchos años viendo cómo funciona así que porque alguien que a lo mejor me acabe de conocer o empieza a hablar conmigo ahora de estos temas lo que sea me diga que son barbaridades no quiere decir que sean barbaridades sino que esa persona no tiene ni idea de lo que yo estoy hablando y entonces pues no puedo opinar en principio hasta que no escuche ponga un poco de atención y si ya algo no le concuerda pues mira se puede llegar a un diálogo porque yo he tenido diálogos con mucha gente que son comprensibles que tú le explicaron y dice hostia pues esto y te preguntan dudas así es como me gusta a mí las conversaciones y no de tener que impone lo que tú conoces a gente que te está diciendo barbaridad sólo para picarte el culebro venga le damos al play porque creo que no me he puesto en el modo nube no en modo nube lo debería de poner lejos ahí y lo pongo aquí ya y ahora vamos a cargar porque como lo he movido vamos a cargar bueno ya para que hace falta que me bueno sería curioso sí porque aquí hacen una cosa curiosa venga venga aquí hacen una cosa curiosa venga vamos a marcarlo si menos ya grabó esto y ya corto venga esto ni lo voy a grabar porque esto es continuación de lo de ayer de lo que no no dejaron que entrase aquí como he conseguido muchas veces que entrase muchas veces y está en mi canal que lo quiera ver que lo vea y que no lo quiera ver que no lo vea habéis visto esto a eso es lo que me refiero bueno todo esto es lo arrastrado acumulado comprendéis los ventiscadores los radares está que yo lo otro es lo que hacen que se acumule ahí esa energía veis pero el empujón veis este este se podría decir decir que es el núcleo de donde sale la energía pero está a base avasallado a base de frecuencia entre las de aquí y las de aquí porque veis esto va para arriba para arriba y luego acá porque esto está esto está empujando desde aquí los de ponta delgada y esto es la la isla de fuchera mirar las ondas que vienen por aquí mira esto mira mira cómo lo sacan para allá colega para la izquierda aquí debería de ir de ir para la derecha la energía no para la izquierda y infra para qué nada déjalo venga lo de así pues si venga lo voy a dejar que nada que está el psicópatas perdido y cuando el tito rafa se mueve ocurren estas cosas no y ellos tienen tienen se desesperan y tienen que crear esos huecazos así impresionante y entonces pues se puede grabar las cosas que hacen no las barbaridades que hacen los empujones con los radares de alguna interferometría ves cómo se dirigen las nubes a raíz de los radares que yo digo o que comento que desde aquí sale no mira mira este golpecito de nubes a raíz de todo de moro bueno ahora sí